Muy conformes, la verdad, porque esto significa progreso institucional, esto significa empoderar a la ciudadanía para tomar participación en las decisiones a través de las ordenanzas en los respectivos municipios. Así que, bueno, muy conformes. Es una ley que salió por unanimidad y pone para el 2017 la convocatoria de Intendente Municipal con Consejos en el Potrero de los Funes y en el 2019 el caso de Volcán, Trapiche y Cartier. Que esto sucede porque los intendentes que actualmente están en funciones y que han sido electos como comisionados municipal tienen mandato hasta el 2019. ¿Los concejales adhonoren? El consejo significa algo más de un 20% de un presupuesto global. Entonces uno piensa que si el presupuesto corriente de una municipalidad uno lo va a resentir en una cifra semejante, indudablemente lo que tiene que hacer es readecuar partidas y nosotros no queremos que el progreso de los municipios se detenga. Hemos puesto en la misma norma, en cabeza del consejo, la responsabilidad de crear las herramientas, las partidas para que sea sustentable sin resentir los presupuestos municipales. En principio son cuatro, es decir, todos están dentro del estatus de cuatro con sus cuatro suplentes. Y la misma norma prevé que los consejos deberán hacer el sorteo que les corresponde porque la comunidad debe saber que esto se renueva por mitades. Por lo tanto, como es la primera vez, van a elegir cuatro más cuatro suplentes pero ellos tendrán que hacer el sorteo para determinar quiénes no llegarán a cumplir un mandato de cuatro años sino que será por dos, porque ahí es donde empieza el sistema de renovación por mitades.